Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde sea que estés conectado, bienvenido nuevamente aquí al canal Origen. Estamos conectados a través de la emisora Frecuencia Estéreo, del canal Coravisión y del canal Tele Boyacá, de acá de la ciudad de Medellín. Hoy tenemos un invitado maravilloso, era una promesa y un compromiso que habíamos hecho cuando lo invitamos por primera vez y acá les estamos cumpliendo casi que un mes exacto después de su primera invitación, pero antes de darle paso y de saludar a nuestro invitado, voy a darle paso a mi gran amigo, socio, compañero y el mejor astrólogo que conozco, Jorge Hugo López. Jorge, ¿cómo estás? Mati, no te me ahogues, no te me ahogues. ¿Qué? Traje, traje, para tomar un video mientras tanto. Muchas gracias por conectarte con nosotros, conéctate directo desde cualquier lugar y cuando no tengas el tiempo, pues vamos a dejar grabadas todas estas clases para que tú las puedas disfrutar en cualquier momento, igual la puedes repetir si te queda una duda o quieres tomar nota de algo en específico, puedes ir a nuestra página de Facebook, Canal Origen, donde estás conectado en este momento. También puedes ir a nuestro canal de YouTube, es Canal Origen en YouTube y en Instagram, Origen Canal. Aurelio Mejía es esas personas que uno no quiere cortarle, uno no quiere parar de hablar con él. Todos queremos hacerle 20.000 preguntas y por eso él, de manera generosa, de manera, yo creo que es uno de los grandes trabajos que tiene la humanidad en ese momento, compartir ese conocimiento. Lo ha hecho con nosotros. Y Aurelio, te damos la bienvenida, buenas noches nuevamente y gracias por estar con nosotros aquí en Origen. Como dice Matilde, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos donde estén. Vamos a ver qué logramos compartir. Bueno, ya esperamos que muchos hayan bajado el libro y que hayan empezado a leer, por lo menos, y que ya tengan preguntas basadas en esa primera lectura que han tenido. Y los otros que quedaron también con la curiosidad de conocer más sobre los aspectos de la técnica que ha desarrollado Aurelio a través de su historia con el trabajo de la hipnosis introspectiva, también puedan participar. Entonces, desde este momento, todas las líneas están abiertas, los mensajes en directo, si quieren llamar a un amigo, llama a un amigo, lo que sea, Mati. Así es, mi George. Y hoy vamos a hablar, vamos a conocer más experiencias de acuerdo con las preguntas que tengan. Voy a hacer un pequeño, digamos, resumen o introducción de lo que ya habíamos visto. En el anterior en vivo habíamos hablado de lo que era la hipnosis, que es un estado alterado de conciencia, es como el estado donde podemos generar cambios en nuestra mente, y estamos hablando de un estado que se encuentra entre el sueño y la vigilia, es decir, cuando estamos conscientes y cuando estamos dormidos. Esa mitad, ahí, ese espacio, ahí. También hablamos de vidas pasadas, también hablamos incluso de extraterrestres, con toda la experiencia, con todo el conocimiento y con todo el recorrido que ha tenido Aurelio Mejía en estos temas, no solo aquí en Colombia, a nivel mundial. Y hablamos un poco de todas estas cosas. Todo esto con el fin de llevarles a ustedes información para la vida, que nos ayude, que nos sirva a evolucionar y a ser mejores cada día. Entonces, mi George, no sé si tú tienes alguna pregunta, si arrancamos y saludamos. No, vamos al directo con Aurelio. Ya hemos hablado mucho de nosotros. Profesor Aurelio, bienvenido nuevamente. Vamos a hablar nuevamente del tema, pero con otras preguntas y expectativas que también tienen los amigos de las redes sociales. ¿Cómo quiere usted comenzar? ¿Por dónde quiere usted comenzar? Preguntas. Las preguntas me van dando el camino a recorrer. Bueno, pues vamos derecho porque entonces Cupita Torres nos saluda desde México. Hay gente conectada desde México, desde Montreal, desde acá de Colombia, desde Costa Rica. Jorge Iván Elijalde está desde Envigado. Yolanda Boque está desde Montreal. Alejandra Álvarez está desde Costa Rica. Pilar Esteban también nos está saludando. Hay alguien que está muy, muy preocupado. Ya vamos a llegar a él. Calma, tranquilícese que ya le vamos a pasar su primera pregunta. Rosalba Pérez Cardona y nos está saludando en ese momento una gran invitada que también que es amiga de la casa. Dayana Costa también nos saluda. Y aquí está nuestro invitado que estaba muy insistente. Preguntando si van a presentar el dolor al doctor Aurelio Mejía o no. Sí, aquí está. Miren, está ahí saludable, rozagante, salude. Bueno, y él pregunta. ¿Se puede sacar un espíritu que se metió en una persona que estaba jugando a la Ouija? Primero expliquemos qué es sacar. Porque para poder sacar, como el nombre lo dice, es necesario que se haya metido previamente, porque no podemos sacar lo que no se ha metido. Entonces yo pregunto. Asumiendo que esto es un radio o un teléfono, ¿puedo sacar al locutor que está ahí hablando? No. Porque aquí veo que están transmitiendo las noticias. Está transmitiendo RCN. Y están transmitiendo que en este momento una avioneta está volando y no encuentra a Armero. Que Armero desapareció. Está Juan Gosaín transmitiendo la noticia. Todo Colombia está pendiente. Pregunta. ¿Fuán Gosaín está en este aparato que yo tengo aquí? Juan Gosaín no está aquí. Por lo tanto, yo no puedo sacar a Juan Gosaín del teléfono. Ni de la radio. ¿Qué puedo yo hacer? Apagar la radio. Si es que no quiero fichar a Juan Gosaín. Un momentico, yo apago. Es que es digital y se apaga con golpecitos. Pues bien. Los espíritus se pueden asociar con las ondas. Para poner el ejemplo. Y las ondas de radio, las ondas de luz, las ondas electromagnéticas en general, no se pueden meter en una botella o en un vaso. ¿Por qué? Porque esas ondas atraviesan las paredes de la botella. Atraviesan las paredes del vaso. Atraviesan puertas, ventanas. Por lo tanto, realmente a nivel de electrónica no se habla de que las ondas están adentro. Simplemente me estoy sintonizando con esas ondas. Estoy captando esas frecuencias. ¿Y cómo sintonizo yo espíritus que llamaríamos a nivel popular de bajo nivel? Si yo tomo licor, soy adicto a eso, soy adicto al porno, adicto a las drogas, pues yo me voy a sintonizar con espíritus cuya frecuencia están vibrando por el lado de la mía. Lo afín atrae lo afín. Por lo tanto, no es que se me meta un espíritu, es que yo me sintonizo con él. A nivel de las terapias, utilizo metáforas para hacerle visualizar fácil a la gente cómo hacer el proceso. Porque cómo lo voy a hablar yo de electrónica, cómo lo voy a hablar de frecuencias, cómo lo voy a hablar de antenas. Jesús utilizaba metáforas. Pues yo también, y me ha funcionado. Entonces yo no tanto utilizo el término sacar espíritus, sino liberar, ayudar a encaminar a la luz, ayudar a trascender. Pero en realidad lo que estoy haciendo es que el sujeto se desintonice, se desconecte de esas frecuencias y vibre más positivamente, piense positivamente. Porque si yo pienso negativo, pienso pesimista, ¿qué voy a traer? Frecuencias del mismo lado, espíritus del mismo nivel. Entonces ahora sí, no saco espíritus. Ayuda a trascender frecuencias hacia la luz, si es que eso existe. Porque también es posible que no exista. Y estas son teorías que simplemente están para demostrar. Ok. Entonces le decimos a José, yo tenía mucho pan porque quería que le respondiera, porque él tenía que irse para otra reunión. Entonces José, muchísimas gracias, feliz viaje. Y gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que la reunión, que sea muy productiva y estos cinco minuticos le haya respondido a Aurelio lo que usted quería saber puntualmente. Y continuamos con las demás preguntas porque este live se hizo para todos nuestros invitados. En ese orden de ideas, yo le quería preguntar a Aurelio, ¿hay personas que sean más sensibles que otras a esas frecuencias? Sí, igual que los celulares, igual que las antenas, igual que estas cositas. Hay personas que se sintonizan más fácil y otras más difícil. Hay personas que son muy sensibles y reciben el nombre de mediums, canales, que perciben con facilidad, que actúan de intermediarios entre esas dos capas de frecuencias. Las frecuencias bajas de acá los que estamos en plano material y la supuesta frecuencia muy alta de esos espíritus. O sea que una persona también a través de la hipnosis puede abrir una canalización o un poder de canalizar ciertas frecuencias. Sí. Es decir, una persona tenía dormido una canalización, digamos que un don, por llamarlo, tocámosle un nombre, un don. Lo tenía dormido, pero a través de la hipnosis puedo empezar a estimular que se abra ese don. Sí, porque a nivel no de hipnosis, la persona está manipulada por todos los prejuicios sociales, culturales. Y entonces es posible que el niño haya percibido que tiene ciertos dones, pero los bloqueó para que no lo tildaran de loco, para que no se burlaran. Pero en la hipnosis, como se desinhibe, puede, como tú dices, volver a activar ese don que tenía. Ok. Entonces queda mucho más claro ya para todos, ¿no? Así es, así es, Jorge. Ese es un tema bastante importante porque ocurre que muchas personas que han tenido, digamos, ese don de conectarse con esas otras frecuencias, a veces que les pase genera cierto temor. Entonces, pues, no hay que mirar cómo nos conectamos y cómo sacamos provecho de esos dones que tenemos. Bueno, desde la Argentina, el maestro Sadeva Darmanat también nos saluda y nos dice namasté. A usted, maestro, también cuando nos ha acompañado y en este momento que está conectado con nosotros, namasté. Desde Colombia. Matilde, Aurelio, Jorge, es un gusto verlos y escucharlos. A Diana Patricia, calle Campuzano. Y yo aprovecho para hacer una pregunta que yo quería hacerle a Aurelio. Bueno, Aurelio, cuando las personas llegan a una hipnosis, por lo general no saben qué es lo que pueden vivir o cómo se pueden experimentar. ¿Cómo hace el hipnoterapeuta para reconocer que es un momento en el que la persona crea esa fantasía o el que el hipnoterapeuta logra generar o hasta donde lo logra llevar el hipnoterapeuta? Bueno, la persona llega, uno, creyendo que sabe mucho, porque ha visto muchos videos o ha leído algunos libros. Entonces cree que sabe mucho y llega con un mapa elaborado y a veces presenta resistencia por eso. Pongamos el ejemplo. Alguien quiere ir a Quicholapá. No sé ni dónde queda ni cómo es. Quicholapá. Debe ser algún corregimiento indígena. Pero esta persona quiere ir de excursión a Quicholapá. Hasta se me olvidó cómo se llama. Quicholapá. Quicholapá. Bueno, quiere ir allá. Entonces se va a las librerías a comprar cuánta agenta o agenda de viajes hay que hablen de Quicholapá. Y se aprende al derecho al revés todo lo de Quicholapá. Hasta tiene ya en la cabeza el mapa, porque allí en esas agencias tienen unos libros donde están las fotos de Quicholapá, que queda a la orilla del mar. Dicen todos los sitios culturales y demás. Pues esta persona organizó y se inscribió en una excursión que iba para Quicholapá. Cuando ya estaba llegando el avión allá, señores pasajeros, les informamos que ya estamos volando sobre Quicholapá. Todos empezaban a mirar por las ventanillas y este miró. Oiga, puso mala cara. Qué engañada me pegaron. Qué estafada. Esto no es Quicholapá. Y sacaba el mapa porque lo llevó. Y la foto y la comparaba. Y yo, no, aquí en la foto, la parte oceanográfica, la parte de la playa, tiene esta forma. Y yo veo que eso tiene forma de herradura y aquí no figura forma de herradura. Oiga, ahí empieza a ser mala cara. Y el avión ya a tomar pista. Llegan una busetica a recoger los pasajeros, todos felices. Y este ya mal encarado. Me engañaron, me estafaron. Esto no es Quicholapá. Todo lo que el guía decía, este por dentro decía mentiras, estafa, mentiras. Les mostraron todo por Quicholapá. Y él, era todo comparándolo a ver si sí o si no. Por fin llegué el día de la ida. Y yo, señores pasajeros, prepárense a botones de los cinturones que vamos a despegar ya del aeropuerto de Quicholapá. Despega. Vuelve y mira para abajo. Yo tenía razón, me estafaron. Ustedes se ríen porque ustedes saben que sí estaba en Quicholapá. Él no lo disfrutó porque él estaba comparando el mapa con el territorio. Y como el territorio cambia por las mareas, cambia por los vientos. Él, en vez de adaptarse al territorio, le dio más importancia al mapa. Pues así llegan algunas personas a la consulta. Con un mapa preelaborado. Y como no coincide lo que yo digo. Como no coincide lo que empiezan a sentir. ¿Qué vieron en las terapias de videos que se siente? Y un no, que estafa, que engañada. Entonces ya empiezan a poder resistencia. Empiezan a luchar conmigo. A ver cuándo es que yo lo voy a entrar en hipnosis. Y lógico, no entra en hipnosis nunca. Es como la persona que se va a dormir pendiente de en qué momento se duerme. Dieron las cinco de la mañana y todavía está despierto. Por estar pendiente de eso. Pero si suelta, fluye. Eso es lo que pasa con los sujetos. A veces es mejor que lleguen sin haber visto nada. Sin ideas preconcebidas. Sin cosas que les contaron. Pero a uno le puede llegar de todo. Y uno tiene que estar preparado para eso. ¿Ocurre o puede ocurrir también, Aurelio, que vaya una persona pensando en que va a resolver un problema, pero en el proceso se da cuenta o resuelve otro problema? Sí. De hecho, yo a la persona le hago una entrevista donde empiezo a enamorar y a enumerar también. Depende si es hombre o mujer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Once. Tiene este. Este casualmente también tiene once. Este. Aquí hay veintinueve. Pero como ya no me cabía el espacio, tuve que enumerar aquí. Cero, cero y cero. O sea que son treinta y uno. Treinta y uno. Y esta semana pasada, la semana que pasó, me llegó una con cincuenta y cuatro. Entonces, sí, llegan con algo para cambiar, modificar, teóricamente sanar, pero no es un solo punto, muchos. Entonces, también puede ocurrir que llegan con la lista de treinta puntos y piensan que la hipnosis es una varita mágica que les va a cambiar esos treinta puntos. Y supongamos que cambiaron veinte. Después son haciendo mala cara. Es que me faltaron diez. Es que no logré lo que quería. Es que no me fui a vidas pasadas. Y resulta que voy a buscar en qué momento dijo que quería ir a vidas pasadas y en ningún momento lo mencionó. Pero como lo había visto en videos, no lo dijo, pero tenía la expectativa de que sí. Y como no, entonces después me dice, ya terminando, ya despidiéndonos. Ah, pero qué pesar, yo no fui a vidas pasadas. Y no mira los puntos que sí elaboró. Todo eso puede ocurrir. Y tampoco es necesario ir a vidas pasadas para poder elaborar cosas. Hay cosas que vienen solamente desde esta vida y esta existencia. Mi abuelo decía, si quieres encontrar algo, búscalo donde se perdió. Y si se perdió en la vida actual, ¿qué vamos a ir a esas supuestas vidas pasadas a buscar? ¿Qué? ¿No tiene sentido? Tienes toda la razón. Así a Cuquita Torres una pregunta. Y es que sí, a través de la hipnosis, se puede superar el miedo a los truenos, juegos pirotécnicos. Es como al ruido. Claro, es que hay que buscar el origen. Puede ser que era un niño, lo llevaron a las fiestas patronales ahí en el pueblo, y esos cohetes, esos truenos, esas luces, y el niño aterrorizado. Y si a eso se le suma que dos o tres adultos se burlaron de él, potenciaron ese miedo. Porque ya lo combinó con la burla. Nada más puede pasarle ahorita, Matilde y Aurelio, a los niños de la explosión de Beirut. O sea, esa explosión para ellos, que no la pueden comprender a una edad tan temprana, fácilmente puede marcarles un temor a cualquier recuerdo que puedan tener de ese momento. Eso puede sucederle también a una persona en esta existencia o en existencias previas. Entonces, Aurelio nos contaba una vez que había, en la vez pasada que estuvo con nosotros, que había una persona que cuando fueron a analizar todo esto que tenía, no pudo escuchar los tambores. Sí. Porque era algo que le recordaba a un capítulo que había en una existencia. Sí, Mónica Uribe. ¿Lo cuento o eso ya está contado? No, contémosle un momentico básicamente ahí lo de los tambores, porque eso puede suceder también con el tema o relacionarse con temas como ejemplo. Bueno, no voy a contar que entré en contacto con Mónica Uribe en la conferencia de Brian Wise. No lo voy a decir. Esa la pueden ver en la charla, pueden ir a la charla, que está buenísima esa parte de la historia. El hecho es que Mónica desde niña tenía temor a los tambores. Se escondía a la cama cuando en la Universidad Pontificia Bolivariana empezaban a hacer prácticas para la supuesta Semana Santa de las competencias de bandas de guerra, que así se llamaban, en los colegios. Tra, ta, ta, tra, 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 tra. Y la niña escuchaba porque su casa era cerca a la Bolivariana, la universidad. Pues al llevar la hipnosis a encontrar el origen, la causa de eso, se ubicó en una supuesta vida pasada, donde era hombre, lo tenían amarrado con unos grilletes a la pared, luego lo desamarran, lo llevan a la calle. Mientras un hombre toca el tambor, tra, tra, ta, tra, 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 la gente detrás lo llevan al parque caminando por la calle. Este hombre estaba aterrizado, o sea, ya suponía que lo iban a justiciar. Era una expiación. Llegó al parque, pero no, lo indultaron. Pero igual toda esa caminada de ese pánico con ese tambor lo marcó. Entonces ya, en esta vida, asociaba toques de tambor con algo de miedo. Y así puede suceder también con estudios como las explosiones, la pólvora, o otros. No tiene que ser igual. No, no, no. Pero son recuerdos que nos marcan. Sí. Asociación inconsciente de ideas. Nos preguntaban también, sí, aquí nos estaban preguntando Ana María García Nieto, desde acá, desde Medellín, si se pueden superar traumas de niñez con la hipnosis. Pues todos los que quiera. Es que no necesariamente de niñez. Encontrando el origen, el motivo, se va a perdonar el hecho, si es de perdonar o de aceptar. Y una vez que se perdona o acepta y comprende, automáticamente cambia la persona. Desaparece el estímulo que lo afectaba y sana. Es mágico, ¿no? Sí. Aquí, Pilar Esteban nos cambia un poquito el tema, pero es válida la pregunta también. Ella pregunta, ciertas veces en la noche, personas que ya no están, vienen a dejarnos mensajes o a darnos mensajes. ¿Esto es posible? Puede ser real y puede ser imaginario. Pueden ser anhelos de la inconsciencia del sujeto. Que como ha tenido ese anhelo, aquí tiene un gran computador neurobiológico, más potente que cualquiera de los que ustedes conozcan. Y perfectamente, esto le elabora videos, películas. Y le pones la película a ese personaje que anhela encontrar. Y sueña con el abuelo, o sueña con el sobrino. Y piensa que es real. Porque cuántas personas, estando dormidas, sueñan que están despiertas. Actúan y sufren y se emocionan como despiertas. Están dormidas. Y también ocurre el fenómeno contrario. ¿Cuántas personas que creen que están despiertas, actúan como dormidas? ¡Ey! Despierte, ¿Usted para dónde se fue? ¡Dálelo! ¿Qué está haciendo? ¿En qué está pensando? O sea, el mundo de lo real y lo real es muy difuso para el cerebro. Y también puede incidir el que haya una relación muy fuerte con esa persona que ya no está. En los dos sentidos. De afecto o de odio. Y eso incide porque ese es el material para hacer ese video neurocerebral. Entonces, puede ser real. Pero puede no. Pero Aurelio, ¿en qué momento interesa saber si es real o no? Para las terapias, nunca. Porque nosotros no escribimos libros de historia basados en experiencia bajo hipnosis. ¿Y por qué no? Porque influye mucho la imaginación del sujeto. La imaginación enferma, la misma imaginación sana. Y lo que hacemos nosotros, los inautoterapeutas, es sembrarle semillas, sembrarle pensamientos, sembrarle ideas positivas para neutralizar esa idea negativa que lo está afectando. Bueno, Laura Fontana nos manda un abrazo y le mando un abrazo a usted, profesor Aurelio, desde Argentina. Y Cis Reyes también lo saluda a usted. Álvaro Montoya, Cádiz, también se conecta. Álvaro es muy bien seguidor también de nuestros espacios. Eric Arias le manda un saludo del grupo de Hope Esperanza. Entonces, usted ya sabe de quién se trata. Sí, con Eric. Laura. ¿Cómo? Con Eric. ¿Ese es un grupo de dónde? Cerca de Nueva York. En Nueva York. Estados Unidos, cerca de Nueva York. Bueno, Eric Arias está en nombre del grupo Hope Esperanza saludándolo. Laura Fontana también se puede tratar y no es una introspectiva con problemas, con personas con problemas cardíacos. Problemas cardíacos hay de varios tipos. Los hay a nivel biológico, orgánico y los hay a nivel emocional. Ah, es que tengo un puñal en el corazón. Es que tengo una espina clara en el corazón. Es que tengo una rabia en este corazón. Entonces, problemas cardíacos, sí. ¿Y cómo pintan los enamorados que están enamorados? Un corazón, problema cardíaco. ¿Y qué es lo que hace ese angelito cupido? No dispara flechas al corazón. Entonces, dependiendo del problema cardíaco, se procede. Si el problema es a nivel del órgano, la hipnosis, hay que llevarla con mucho cuidado porque una alteración emocional puede afectar a esa persona. Y esa persona está propensa a un infarto, precipitamos el infarto. No hay que tener cuidado con eso. Más bien aquí sanamos problemas cardíacos pero emocionales. Sanamos no, perdón. Ayudamos a que la persona sane. Pero entonces, el tema, por ejemplo, de las arritmias emocionales. Esas arritmias emocionales que generan ansiedad, taquicardia, fatiga. Exacto. Ese tipo de... Son las que se pueden trabajar también. Encontrando el origen. La misma persona tiene el origen, tiene la causa. Encontrándolo, el mismo organismo vuelve y armoniza. El mismo se compone. Uy, yo creo que ya tengo como tres sesiones ya para hacer cuáles son las arritmias. Ya encontré hasta el tema de las arritmias, del tema de la ansiedad. Eso que le da uno ese movimiento así arritmico. Mejor dicho, ya llevo tres. Hoy tú vas a salir con el costalito. Siempre. Con el recetario. Bueno, por acá. Ruby García dice que le encantan sus terapias, le encanta verlas. Sergio Alarcón nos pregunta, o nos dice, nos hace el comentario. ¿Conocen el trabajo del psicólogo Michael Newton? También con hipnosis regresiva. Trabajo significativo, al igual que el de Brian Weiss, en el aspecto espiritual. De las almas, la reencarnación, lo que hacen las almas en la dimensión espiritual. No sé nada de vidas entre vidas de Newton. No sé nada de vidas santo de la vida, ni maestros, nada. Porque esta sesión no se trata de comparar ni hipnotistas, ni hipnoterapeutas. Entonces, no puedo decir si conozco o no a Newton, si lo hace o no lo hace. Más bien yo paso la pregunta. Esa información yo creo que la hemos hablado mucho también en la anterior sesión. Hablábamos de por qué no era comparable y por qué el trabajo que hacía cada uno era diferente. No era una cosa que podíamos medir con una comparación entre los trabajos. Entonces, te invitamos, Sergio, para que vayas a la anterior charla que tuvimos. Y ahí el maestro Aurelio hace una explicación amplia sobre esto. En esta vamos a tratar de disolver y de aclarar todas las preguntas y las inquietudes que tienen las personas frente al tema. Aquí tenemos otra. Esta es una pregunta directa. Muy directa. De Pepe Vergara. Nos dice, a mi tío los paramilitares le cortaron la cabeza hace unos 20 años en Colombia. No pudieron encontrar la cabeza. ¿Puedo contactar a mi tío bajo hipnosis y averiguar dónde está su cabeza? Uno podría hacer eso, Aurelio, contactarse. Pero el que está preguntando es un colega excelente. Es colega. A hipnosis también. Está haciendo la pregunta es para el resto de oyentes, no para él. Para él. O sea que ese tío de él puede ser como mi abuelo, imaginario. Vea, usted puede preguntar lo que quiera al plano espiritual. Pero dudo que le respondan eso. ¿Por qué? Esa cabeza es material. Esa cabeza estaba formada por átomos que venían de la tierra. Esa cabeza no es su tío. Los seres humanos somos y tenemos. Lo voy a explicar. Soy espíritu y tengo cuerpo. Soy espíritu y tengo cabeza. Soy espíritu y tengo familia. Soy espíritu y tengo casa. Soy espíritu y tengo rabia. Soy espíritu y tengo. Lo que muere es el tengo. El soy se conserva. Entonces al soy, ¿qué le interesa averiguar ya después de que esté en la dimensión espiritual? ¿Qué pasó con un pedacito del tengo? Si eso es algo que se pudre. Es que van a armar un rompecabezas. No, en ese caso no haría armar un rompecabezas. Sería armar qué? ¿Cómo llamaría en ese caso? Poner la cabeza para armar el cuerpo. Y ustedes me hacen acordar de Sherlock Holmes que tenía un ayudante que le ayudaba. Sherlock Holmes era un investigador muy famoso. Muy famoso. ¿Y Watson? Exacto. Mi querido Watson. Y entonces se encontraron un cadáver que estaba todo despedazado. Y empiezan a armarlo, a poner todas las cosas donde correspondía. Y cuando ya lo armaron, el ayudante dice, jefe, está muerto. ¿Para qué lo armaron? Nadie decía, esa conclusión se sacaba desde antes. Entonces, ¿para qué le van a poner la cabeza a ese esqueleto? ¿Qué necesitas saber dónde está? Conclusión. Tanta palabrería para decir que no. Bueno, lo que pasa es que también muchas, muchas veces las personas se apegan a eso material y les cuesta como desprenderse. O sea, realmente cuando uno se muere, se murió. Y lo que usted dice, profesor, es el cuerpo no es nada ya. Ese no es el familiar de uno. Esa no es la persona que quiere uno porque ya él no está ahí. Sin embargo, hay personas incluso que le tienen cierta resistencia, por ejemplo, a la cremación. O que prefieren encontrar el cuerpo porque si no, no tienen como paz en su alma. Pero también puede ser como esas ganas o esa, como decir, se me fue la palabra, como aprensión, como esa vinculación corporal que tiene uno con ese cuerpo. Sí, pero es que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la cabeza. Ya encontró el cuerpo, le falta la cabeza, ya tiene la certeza de que falleció. El problema es cuando alguien se perdió. Cinco años no saben de él, diez años no saben de él. A lo mejor está muerto. Pero quieren encontrar aunque sea los restos para perder la esperanza que tenían de encontrarlo con vida. Es distinto al de la cabeza. El de la cabeza es que quieren armar el lego y les faltaba esa ficha. No, no, no es un lego. Ah, ok. Aurelio, espiritualmente se puede crear una, digamos, una energía espiritual unida a un cuerpo, por ejemplo, en el caso en que los entierran vivos cuando practicaban ese tipo. Porque también hay momentos en que la cultura actual también lo ha hecho en momentos de violencia, cuando entierran personas vivas o cuando las torturan y terminan enterrados vivos. Sí. A ver, contemos una de enterrada viva. Ajá. Yo creo que ya la puse en YouTube. Es vieja, es de las de hace 20 años. Ok. Una joven que no podía dormir con la luz apagada, nunca desde niña y ahora ya grande y no. A llevarla a la hipnosis, a que encontrar el origen de su temor a dormir con la luz apagada, empieza a decir que es una bebé, que su papá es médico. Es una época vieja, del siglo pasado. Que ella tiene un espasmo y quedó como muerta. ¿Cómo? Su papá está muy triste, su mamá llora. El amigo del papá que también está ahí, que es médico, dice sí, se murió. Entonces, preparan todo. Ella, cuando la llevan en la cajita, siente que está lloviendo, siente que cae agua. Pero está y cuenta que la mamá le puso un crucifijo que tenía, se lo puso aquí. Ajá. La llevan al cementerio, la entierran. Y ella empieza a asfixiarse, la oscuridad, todo. Y ahí sí murió. Y siguió su proceso. De ahí venía ese temor. Pero no es que se haya quedado con ese cuerpo. Ahí no. Eso depende de muchos factores. Si la persona es asisista y quiere mucho ese cuerpo y empieza en los espejos, como soy de lindo. ¿Cierto que soy muy espectacular? ¿Sabes? Posiblemente esa persona le va a costar trabajo desprenderse de eso. Pero personas como yo u otras, pienso que se sueltan fácil. Porque entienden que esto es un vehículo transitorio. Conclusión. No hay una palabra que diga sí, no. Es variable. El día que encontremos o que reconozcamos que esto no es lo que somos, ese día vamos a tener mayor facilidad para abrirnos a nuevos casos. Y que entendamos que esto es tenemos, no soy. Así es. Y que como lo explicaba el profesor en el programa anterior, también esto es como el vestidito o el guantecito que le ponemos a la mano. Este cuerpo. Sí. Así, así es. Ahí están los guantecitos. Vuestro, nuevamente que no los pudieron ver las personas que no lo han visto. ¿Dónde están los guantecitos? Quédense. Exactamente. Esta es Pitufina. Y la personalidad de Pitufina yo la puedo asumir en el momento en que me ponga ese guante. Hola, chavos, ¿cómo están? Yo soy Pitufina. Ahora les voy a presentar a mi amigo Piolín. La misma mano asume la personalidad Piolín. Hola, ¿cómo están? Les voy a presentar a mi amigo René. La misma mano asume la otra personalidad. Hola, soy René. Y les voy a presentar a mi amiga Ceci. Ya la traigo, es la coneja. Ceci la coneja. Hola. Como pueden ver estoy con el tapabocas porque yo no puedo salir y hoy salí y me obligan al tapabocas. Me lo solté un poquito para poder hablar con ustedes. Hola. Bueno, me despido. La misma mano producía a todos esos personajes. Pues así es. El mismo espíritu puede asumir diferentes personajes que a nivel occidental se llaman vidas anteriores. A nivel oriental no, porque a nivel oriental las vidas no son los personajes. Las vidas es la única vida que es la del espíritu. Por lo tanto, para los orientales nunca hemos sido otro antes. Hemos sido siempre el mismo, con diferentes vehículos, con diferentes cuerpos. Bueno, Mario de Jesús nos saluda desde Londres, Matt y Aurelio nos saludan desde Londres también. Cuquita nos cuenta que su hija tiene ese miedo desde que tenía 20 años. Cuquita consultaba sobre el tema de las explosiones, la pólvora y los truenos. Mario de Jesús está en Londres, también nos saluda. Y Sadeba nos dice que somos unos genios. El genio eres tú, Sadeba, por Dios. Y el profesor Aurelio, el genio son cada uno de nuestros invitados. Y Sadeba nos dice, me encanta Origenia, nos encanta y también que esté con nosotros. Nifar Madre Sánchez dice, saludos, doctor desde Utah. Bendiciones, me alegra poder ver en vivo su transmisión. Laura Fontana dice, Aurelio, ¿cuándo comienzan los cursos online? En octubre. Ah, en octubre. En octubre comenzamos el primer curso online. Pueden preguntar a nuestro colega Domenico Leone, que lo está organizando desde México. O Jader Núñez. Los teléfonos están en mi sitio de internet. En el sitio www.aureliomejía.com Ahí están los teléfonos de Domenico Leone, Jader Núñez y los de los cursos. Uy, Mati, ya cuarto. Cuarto que llevo empacada. Ay, curso para octubre. Sí, hay que estar, hay que mirarlo, claro que sí. Sadevan nos saluda desde Argentina, como lo estábamos contando. Carlos Andrés López Velasco nos dice, saludos. He recibido las terapias en Cali, excelentes, pero quisiera una con el doctor Aurelio. En la página www.aureliomejía.com, ahí lo puede buscar y ahí está toda la información para pedir la cita. Las cita están demoraditas porque hay mucha gente, pero hágale que faltaba más cuando no la había pedido. Pepe Vergara dice, don Aurelio, me da gusto verles escuchar otra vez, no me pierdo sus apariciones. Pilar Esteban dice, puntualmente, alguien me dice en un sueño que busque, que busque algo debajo de una, que busque, que debajo de una persona. No, algo que busque, que busque algo que dejó una persona. Ah, que dejó una persona muy especial y al otro día encuentro algo que nunca antes había visto. O sea, vino el espíritu, le contó que buscará algo y ella al otro día se levantó, lo buscó y pues nunca lo había visto y me encontró. Mira, puede ser un espíritu o puede ser la forma que el cerebro utilizó para recordar algo que había olvidado y que había visto y no recordaba que lo había visto. Puede ser. ¿Cuántas veces a uno le ocurre que está pensando en tratando de recordar algo y no se acuerda? ¿Y no se acuerda? Cinco años después, está tomando café. Ahí, aquello que yo estaba buscando, ya sé dónde está, ya sé dónde lo puse. Va, lo busca y ahí estaba. Entonces pregunta, ¿se lo sopló un espíritu? No. La mente es poderosísima. Y le voy a contar una historia. El cura del pueblo tenía una bicicleta. Y un día se le perdió la bicicleta. Y él iba en esa bicicleta a repartir comunión, a hacer confesiones, todo. Era su vehículo. Y el cura, súper enojado, empieza allá en la iglesia, el día del sermón, a hablar de la bicicleta. El que me robó la bicicleta, no cumple los mandamientos de Dios. Porque el primer mandamiento muy claro dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo soy un ministro de Dios. Y si me robó la bicicleta, no ama a Dios. Segundo mandamiento. ¿Alguien que me refresque cuál es? ¿Honra al padre y madre? El que me robó la bicicleta, no honra a padre y madre. Porque son muchos los madrazos que yo le he mencionado, por ahí me robó la bicicleta. Y su padre y su madre le hubieran enseñado que uno tiene que ser honesto. El que me robó la bicicleta atentó contra el tercer mandamiento. ¿Cuál es? Santificar las fiestas. ¿Cuál? ¿No santificar las fiestas? No santifica las fiestas. Porque los domingos yo me iba en esa bicicleta a repartir comunión, a repartir limonas a los pobres que estaban necesitando. Y yo necesito esa bicicleta. Por lo tanto, esa persona no santifica las fiestas, empezando porque me la robó un domingo. Y el que me robó la bicicleta atenta contra el cuarto mandamiento. No robarás, no matarás. No, el quinto es no matar. El cuarto. Ay, no me acuerdo. No fornificar. ¿Cuál es? No fornificar. No robo. No, no fornificar. No, no, eso es más adelante. Es más bien, eso es más abajo. No robar. Bueno, por fin llegó al mandamiento de no fornificar, y cuando llegó a ese mandamiento, ay, qué pena, señores feligreses, ya me acordé de que dejé la bicicleta. Eso me lo contaba mi abuelo. Ahora entiendo, pero el imaginario. Es que él fue cura en otra vida, él era el de la bicicleta. Ahora entiende por qué no nos gusta terminar una sesión con Aurelio, siempre queremos continuar. Bueno, siguiente pregunta, que pongámosle seriedad a esto. Pongámosle seriedad a Jordi. Bueno, entonces, ya sabemos lo de Pilar. Ana María García nos preguntaba, ¿se pueden tratar las adicciones que por generaciones afectan a una familia? ¿Ludopatía, drogas, alcoholismo, cortar el ciclo? Un momentico, que por generaciones afectan a una familia. Sí, cuando se ha presentado. No, yo entendí la pregunta y quiero ponerle suspenso para la respuesta. Porque hay dos tipos de karmas. Pero primero demos una idea básica de lo que es el karma. El karma es una palabra de oriente para referirse a la ley de causa y efecto. A nivel popular aquí decimos, el que la hace la paga. Y al que la hace se la cobran. Pero hay dos tipos de karmas. El karma colectivo y el karma individual. Pongamos un ejemplo de karma colectivo. Es el viejo oeste norteamericano. Yo soy el jefe de una pandilla de bandidos que asaltan en los caminos a los mineros. Que han estado cavando la tierra y buscando pepitas de oro. Y yo no quiero cavar tierra, yo quiero el camino fácil. Los espero en los caminos. Y con mis secuaces, yo les digo, la bolsa o la vida. Aurelio, ¿y usted por qué no le dice la plata o la vida? Es que en ese tiempo no se decía la plata, se decía la bolsa. Porque era una bolsa donde llegaban las pepitas de oro. Por eso si yo les decía la plata o la vida, se quedan mirando y me dicen, este viejo está loco. ¿Cómo que la plata? ¿Cuál plata? No, la bolsa o la vida. Entonces ellos de miedo me entregaban la bolsa con las pepitas de oro. Y fue muchos los que robé y muchos los que asalté con mis secuaces. Pues resulta que yo tengo un karma individual. Pero también tengo uno colectivo. Porque induje a todos ellos a que hicieran lo mismo. Y ellos aceptaron. Pues no me extrañaría que muchos años después ahora, a mi familia y a mí nos roban con frecuencia. ¡Eh! Pero qué karma estaremos pagando. Le robaron a mi hermano, le roban a mi sobrino, le robaron a mi papá. Si fuéramos a buscar en ese pasado, no me sorprendería que encuentre que éramos del mismo grupo de secuaces, de bandidos. Karma colectivo. Y por lo tanto el karma colectivo se lo empiezan a cobrar al abuelo, al hijo, al nieto. No sabemos en qué momento. Porque para el plano espiritual el tiempo no existe. El tiempo no importa. La cuenta se la pasan en cualquier instante al espíritu. No importa el cuerpo, la personalidad que tenga. Entonces yo creo que ahí te respondí. Hay cosas que tú debes responder por ellas, que le hiciste a nivel individual. O cosas que hiciste a nivel grupal. Y entonces vas a notar que sufren de enfermedades parecidas. Les pasan cosas similares. Pregunta entonces complementaria ahí antes de pasar a la siguiente. En una familia donde se presentan muchos suicidios, en los familiares, puede estar respondiendo a esto de un karma colectivo también. Es decir que en las diferentes generaciones, en las diferentes ramas de la familia, se han presentado suicidios. O se puede tratar, prevenir, o si yo tengo una sensación de deseos de suicidarme, pero no lo quiero hacer, ¿puedo hacer algo a través de la hipnosis para evitarlo? Sí. Si la persona en la vida actual ha tentado o tiene idea de suicidio, lo más posible, lo más probable, al hacerle una supuesta vida pasada, la regresión es que encuentre que sí, que ya se suicidó en una o en dos o en tres vidas. Y no ha podido aprender que uno lo debe atentar contra el cuerpo. Todos los maestros le ponen la misma lección, le ponen la misma prueba, hasta que nunca más lo vuelva a hacer. Y ya aprendió. Y ya no vuelve a tener ideas de suicidio. ¿Te ha pasado de pronto que hayan muchos suicidios en una familia o nunca te ha ocurrido eso? No, no me ha ocurrido. Pero ya entraríamos en el campo de la especulación. Claro, claro. Especular a nivel material, por ejemplo, ahora cuando empezó la pandemia, se pusieron carísimas las mascarillas, muy caras. mascarillas que valían a 500 pesos las cobraron a 10.000. Especuló. Especular es cobrar mucho por algo que cuesta muy poco. Pues a nivel del conocimiento ocurre lo mismo. Uno puede hablar mucho de algo que poco sabe. Eso es especular. Pero eso no conduce a nada a la especulación. Así es. Tenemos aquí a Marcos Allen García nos dice ¿Se puede despertar en conciencia mediante la hipnosis? ¿Se puede despertar en conciencia durante la hipnosis? Mediante la hipnosis. Pues si la va a despertar es porque tenía dormida la inconsciencia. Y yo hasta ahora no entiendo qué es una inconsciencia dormida. Simplemente vamos a agrupar de alguna manera las conductas humanas. Hay conductas que son conscientes, racionales, que yo analizo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Me tiro al agua o no me tiro? ¿Pinto esto de verde o lo pinto amarillo? Todo eso es análisis inconsciente, racional. Y hay operaciones del organismo que no son conscientes. Llama a las inconscientes si quieres. ¿Cuáles? Eh, hace mucho rato no parpadeo. Un momentico les pido perdón. Ya. Ya parpadeas que ya hay muchos sin parpadear. Un momentico que voy a aumentar el ritmo carácter. El ritmo cardíaco porque ustedes me están como estresando. Y el ritmo cardíaco yo lo voy a subir. Listo, ya, ¿en qué íbamos? No, eso es inconsciente. No, eso es inconsciente. El corazón se regula automático dependiendo si estoy en una pista atlética corriendo y necesito más oxígeno o si estoy en una sala de meditación haciendo introspección o haciendo yoga. mi corazón mi corazón se relaja, se tranquiliza automático. ¿Qué más es automático? Hombre, está haciendo como calor. Yo voy a abrir un momentico los poros para sudar y bajar la temperatura. Un momento. Listo, un momentico. ya abrí los poros ya estoy sudando ya se bajó la temperatura. No, eso es inconsciente. Eso lo maneja automáticamente el organismo. ¿Qué más es inconsciente? Le garantizo que todos los que estén sentados se necesitan en una silla antes de pararse de esa silla nunca piensan con qué pie se van a parar. ¿Cuál pie ponen adelante? ¿Si el izquierdo o el derecho? Eso es inconsciente automático. Y hay muchas más funciones inconscientes. Por ejemplo, el responder súbito a una situación de peligro. Voy manejando el auto. Se atraviesa un niño detrás de una pelota. Yo conscientemente no analizo si freno, si no freno, si giro a la izquierda, giro a la derecha. No. La mente no consciente o inconsciente asume el mando del volante y pisa el freno. Y ya después me viene el susto, después me viene la taquicardia. Entonces, eso de que si yo en hipnosis puedo despertar el inconsciente, no entendí la pregunta. Pero si mi respuesta algo te aclara, bienvenido sea. De pronto, Marcos, lo que estaba haciendo era alegoría a despertar en conciencia el despertar espiritual, es el despertar del espíritu. Es decir, ayudar al espíritu a que se ilumine o a que tenga mayor nivel de conciencia a través de la hipnosis. Es un proceso mucho más complejo que solamente una terapia de hipnosis. Exacto. Si con hipnosis pudiéramos cambiar de esa manera a una persona, le programo 10 hipnosis al bandido más bandido de todos y a las 10 hipnosis lo dejo santo, ya incluso le dejo los tornillos para que le pongan las alas y de una vez que escoja su nombre de santo, ¿cuál quiere? No, eso no es así. Él tiene que pasar ayuda así en el proceso. Cada uno tiene que vivir. Ayuda así en el proceso exactamente, porque facilita por ejemplo lo que es reconocer miedos, obstáculos que uno mismo tiene en el inconsciente y en el inconsciente, pero eso no es la solución para simplemente iluminarlos espiritualmente. Si no es... Cielo azul... La hipnosis... Perdón, le estaba diciendo... La hipnosis es como... La solución está en MS de cloro. Es muy buena para ciertas cosas. Muy buena. Pero no todos lo aceptan o no todos lo creen. ¿Quiénes no lo aceptan? Yo no me atrevo a decir quién. ¿Quiénes no lo creen? Los que han permitido, en fin. Pero dejemos eso porque entonces nos cierra el canal. Con respecto a eso que acaba de decir el Aurelio, me voy a adelantar aquí una pregunta que nos hace... que nos hace Gloria Delgado y hace referencia a que ella no se conecta con... igual con los hipnoterapeutas. Es decir, se conecta con algunos y con otros no. Eso también tiene que ver con eso que usted decía de la confianza o la relación que haya con esa persona. Es que no necesariamente es con los hipnoterapeutas, es con cualquier personal de la salud. Hay personas que se pasan de médico en médico en médico y con ninguno se ajustan. Eso ocurre en todos los campos. O se pasan de novia en novia y con ninguna se ajustan. También sucede. Sí. También suele. O de novio en novio no se acomoda. Exactamente. Carlos Andrés López Velasco nos preguntaba si podía o no tener terapias virtuales es completamente de hecho usted en ese momento lo está haciendo online. Todas virtuales en línea. Ajá. Bueno. Para para bajar de peso. Sí. Primero hay que encontrar cuál fue la razón para que subiera de peso. Porque puede ser biológica, anatómica o puede ser emocional. Quiso llenar con comida la falta de algo a lo mejor cariño que no le dieron. Y entonces subió de peso por falta de cariño. Entonces ¿cómo pierde el peso? Ganando cariño. Pero hay que encontrar la causa y sí es una buena herramienta para ese proceso. Siempre y cuando el origen la causa sea emocional. Porque si es biológica tiene que ir donde el médico. Si es metabólica Está hablando de Limonroy. Sí. Está preguntando de Limonroy si dice ella me gustaría saber se me subió acá saber por qué una persona no puede expresar o defenderse ante una figura de autoridad aún sabiendo que la situación es injusta. ¿Por qué una persona no puede defenderse? Cantidad de razones. El papá lo castigaba mucho cuando era niño. Entonces le cogió pánico terror a la autoridad. Y después en el trabajo le tocó un jefe medio parecido al papá y esta persona no se defiende porque tampoco se defendía de su papá. Entonces son muchos los factores que influyen para que tenga ese temor a personas que supuestamente él cree que están por encima. Entonces esa persona es la que tiene que contestar porque no se defiende. Porque si se defendía no me conteste y márturo le pegaban al niño puede ser entonces no solamente una causa de otra existencia o otro trauma asociado sino parte de su infancia parte de su creencia y su infancia. Es que en la terapia no se le dice ve a tu niñez recuerda que pasó a los cuatro años recuerda que pasó a los tres recuerda que pasó a los dos no así no es como esto funciona se le dice encuentra el origen de tu terror a las suegras por ejemplo la mente no consciente lo puede llevar a la vida actual al momento en el que la suegra lo pilló besando a la novia pero también lo puede llevar a una supuesta vida pesada o pasada porque uno pronuncia como quiera y empezar a narrar es el viejo este norteamericano es la época de los cowboys los vaqueros hay una gorda que me está poniendo en la espalda algo muy frío dicen que es Smithy Wesson y dice que si no me caso con su hija por haberla embarazado yo muero de plomonía y yo para no morir de plomonía Smithy Wesson me casé con esa fea la hija de la bruja y ahí en adelante le agarró terror pánico a las suegras y a las Smithy Wesson como dices tú pero así cualquiera claro aquí preguntan por unos de la galleta de Lucy nos pregunta Linda Infinita buenas noches usted cree que existen los demonios no pero Aurelio entonces explique porque ese no está muy seco mira cuando yo era niño era muy inquieto mucho y mi abuelo le decía a las visitas que llegaban a la casa es que Aurelito es un diablito completo pero yo sé que mi abuelo lo decía por cariño mi abuelo no es que le estuviera diciendo a las visitas que yo tenía dos cuernitos y una colita no era una forma de expresar que yo era muy vivaz muy vivaracho muy inquieto entonces igual se fue popularizando el término y más cuando las iglesias lo utilizaron para manipular y si a eso vamos el demonio ha sido el mejor amigo que han tenido curas y pastores al demonio le dio el Vaticano todas esas riquezas que tiene al demonio le deben todos esos pastores ese carro y esos vestidos son bonitos porque si no tuvieran el demonio Lucifer la bestia el 666 entonces de qué iban a hablar en los sermones cómo iban a pedir los diezmos no, no de qué nos iban a defender exacto ese invento del purgatorio no hubiera funcionado Aurelio ¿qué es el purgatorio? es el término medio entre el infierno y el cielo el infierno es que ya se condenó y de ahí no vuelve a salir y el cielo es que ya se salvó y ya no vuelve a salir pero muchos ricos que estaban a punto de morir tenían dudas ay yo he sido muy malo ¿cierto? eh, pero yo tengo mucha riqueza si yo hago ahora unas obras de caridad le regalo a la iglesia le dejo en testamento esto a las iglesias cristianas ah, yo con eso ya me salvo a la pastora y prun corrían a dejar en los testamentos todas esas riquezas claro, ya estaban a punto de morir ya tenían el hueco a dos metros y preciso como regalaron todo eso a la iglesia ganaron muchas indulgencias porque la iglesia vendía indulgencias y entonces una vez que ya se moría allá arriba le hacían las cuentas a ver debe haber saldo tantas indulgencias no, usted 10 años para el purgatorio y después del purgatorio ahora le así a disfrutar eternamente del cielo y al otro le decían no no, no, no a usted le va para pasar no, usted vaya para el infierno lógico con eso asustaron muchísima gente en la antigüedad y ahora todavía en las épocas modernas y si uno va a Roma y mira muchas figuras que tienen en las iglesias incluso en las casas afuera en muchas uno ve demonios incluso el que bote el agua de los desagües de los techos de unas figuras así o si no miremos la iglesia de Notre Dame que se acaba de incendiar hace poco miren esas figuras como demonios que había en los techos las gárgolas las gárgolas entonces sí los demonios existen para el que creen ellos como yo no creo para mí no existen simplemente son espíritus en baja evolución pero ellos también están evolucionando como yo o sea todavía son diablitos como era yo cuando estaba chiquito y los que quieren conocer más pueden ver algunas de las terapias que tiene también Aurelio y en la charla pasada Aurelio contó sus experiencias cuando aparecía en sus terapias el viejo Lucy entonces él conversa con Lucy y luego explica en la charla cómo es que maneja esos casos expliquemos por qué lo que pasa es que a Lucy como le tengo tanta confianza me he encontrado tantas veces con él ya somos amigos y yo le digo Lucy exactamente entonces el viejo Lucy es amigo y parcero de Aurelio y cada vez que se ven ellos conversan oiga llevo más de 25 años retando a Lucy que me deje hueco que me tire al suelo que me llene de lepra que me pegue el coronavirus que me ponga echar babasa que me ponga a decir más tontería de las que estoy diciendo y en 25 años Lucifer maligno el 666 la bestia el cachón el diablo el chamuco mexicano no lo ha logrado entonces para cuándo lo va a dar para cuando yo me muera ya que gracia es ay hombre Aurelio eso es único vamos con Marleni Giraldo dice admiro muchísimo Aurelio Mejía espero poder en algún momento tener los recursos de hacerme una terapia con él claro que lo vas lo vas a poder hacer Yolanda nos deja los datos de Aurelio para todos los que están interesados los pone Aurelio Mejía punto com y las citas donde pueden de los teléfonos donde pueden pedir sus citas Linda Infinita nos vuelve a preguntar ¿es posible que en una hipnosis se presente un espíritu en un paciente y que este pueda saltar al del terapeuta? sí explícanos cómo sucede contemos un caso pero también tengo que decir que no que es lo que voy a explicar porque a mí me gusta poner suspenso a la respuesta primero contemos pero muy resumido súper el caso en que sí pasó hemos dicho dos casos voy a contar estoy con Disney Pulgarín una alumna mía a la que yo le enseñé y aprendió muy bien ella misma sanó de cantidad de cosas ella debe estar muerta debe haber estado muerta hace más de 22 años pero sanó con una hipnosis y nos fuimos a hacer una hipnosis a una vereda cerca de Medellín en una población que llama el Tablazo cerca de Caldas a unos 40 minutos de Medellín en una zona rural campesina en un garaje en una cochera muy pobre los asientos eran cajas de bebidas gaseosas o de cerveza unos 20 o 30 campesinos de ahí de la zona mientras Disney le hacía la sesión a una de las personas en un rinconcito junto a la puerta de ese garaje cochera yo le hacía hipnosis a otra en el lado opuesto de la puerta porque no había más espacio la gente estaba ahí arremolinada y yo estoy supuestamente con un espíritu de luz un maestro que no hemos explicado que es eso pero ya lo hemos dicho mucho en las regresiones anteriores estoy con un maestro y entre los asistentes yo noté que había un niño sordomudo yo le calculo unos 5 años de edad y me di cuenta que era sordomudo por la forma como los que estaban allí se referían al niño y le hablaban cuando se presentó el maestro yo le pregunté maestro podemos hacer algo por el niño y me dijo que era un espíritu y me dijo que si yo quería hacer algo por el niño le tenía que pedir permiso a la persona que yo tenía bajo hipnosis y me dice no le pidas permiso bajo hipnosis despiértala si te autoriza bien si no no entonces yo le dije voy a contar de 1 a 3 y abre los ojos despiertas 1, 2, 3, despierta fulana necesitamos ayudar a ese niño tiene un espíritu ¿tú permites ayudarlo a través de ti? sí bueno profunda entre hipnosis hipnosis rápida y pase el espíritu que estaba con el niño a esta persona y no me voy pero así negado total y usted no me saca y no me voy y no lo dejo porque me imagino que había visto exorcismos como han hecho muchos pastores en esas iglesias sal espíritu inmundo en nombre de Jesús y le hacen así la supuesta cruz y le ponen la Biblia y te va ya no yo no hago exorcismos yo no expulso espíritus no tengo el don la capacidad moral para eso porque yo soy tan pecador como cualquiera entonces empiezo a convencerlo no, es que yo no te puedo echar ni te voy a echar yo no lo puedo hacer en fin eso que han visto tanto ustedes ya en los videos y por fin se va calmando y accede a explicar por qué está con el niño es que yo iba con mi novia y él con otros compinches o con otros bandidos iban a violar a mi novia y yo la fui a defender con una piedra pero ese bandido con otra piedra me mató algo así como a ver no acuerdo y fue con una piedra no creo que fue que me degolló yo lo iba a defender pero ese bandido me degolló o sea le cortó lo que tenía que ver con el habla y ahora yo no lo dejo hablar y no lo dejo él me degolló él me mató y empieza toda esa labor de convencimiento a ese espíritu que es un proceso que no es fácil a veces tengo que buscar historias le tengo que decir abuelo abuelo que más le digo y por fin lo convenzo ah ya ya me acordé el de la piedra no fue ese el de la piedra él me mató dándome golpes con una piedra en los oídos y ahora yo no lo dejo ir no lo dejo escuchar ya me acordé ese fue el de la piedra entonces no lo dejo escuchar él me mató y le bloqueo los oídos empieza toda esa labor y por fin lo convenzo bueno ya me voy ya lo perdoné y le pide perdón a la abuela del niño que está ahí señora perdóneme por haber bloqueado a su nieto yo ya me voy y se despide luego pasa otro un segundo si él perdonó yo no perdono y cuenta algo parecido ellos me iban a asaltar y él me degolló no lo dejo hablar me degolló otra vez la labor de convencimiento por fin lo logramos y también le pide perdón a la abuela señora perdóneme a mí también yo ya me voy luego pasó un tercero pero no tenía nada que ver con el niño era un espíritu como de un gay que había muerto y estaba ahí ese fue muy fácil de convencer de que trascendiera y cuando ya se despidieron los dos espíritus que estaban cobrando esa venganza por ley de karma me dio a mí por hacer así una palmada el niño estaba agachado no me estaba mirando y yo hice así cuando yo hice así el niño reaccionó y alzó la cabeza wow me escuchó entonces las personas que estaban alrededor de él empiezan a hablar y el niño empieza a tratar de hablar y empieza a emitir sonidos pero nada que se pudiera entender no era nada elegible y entonces habla el maestro y dice sí ya él va a poder hablar pero tengan en cuenta que él nunca había escuchado por lo tanto él no sabía hablar él va a aprender a hablar y al tiempo supe otra vez de esa gente y me dijeron Aurelio ¿te acuerdas de aquel niño? habló aprendí a hablar entonces ahí le conté un caso así es pudiera contar otro caso pero ya se me va demasiado tiempo en una sola respuesta sí puede ocurrir pero depende mucho del caso pero no es que a mí Aurelio ese Lucifer ese Satán me va a pasar empezando porque no lo permito no permite eso va en la persona si la persona lo permite o no lo permite pero no vas a quedarte viendo ahí una historia y es lo de los maestros de luz vean todos los espíritus vamos en evolución todos fuimos creados a nivel muy elemental a nivel muy que dijera muy poco cero evolución todos y estamos poco a poco aprendiendo a no robar aprendiendo a no matar aprendiendo a no mentir a practicar la caridad la compasión la justicia todas las materias que enseña en este planeta llamada urantia tierra pachamama gaya entonces hay espíritus que en este camino de evolución van mucho mucho más adelante que nosotros y yo los llamo maestros o los llamo guías en algunas religiones en dos los llaman ángeles dije algunas pero en realidad son solamente dos la musulmana y la cristiana en las otras religiones no lo llaman ángeles por eso yo no utilizo ese término guías Aurelio ¿qué tanto te acompañan a ti en tu trabajo los guías y maestros? vea yo responder esa pregunta primero no tengo la respuesta y segundo yo tendría ego si digo que me acompañe un super maestro no ahí me acompañe mi abuelito debe estar super enojado conmigo mentiroso embustero cuando dije yo eso déjelo que él llega por aquí déjelo que él se muere y aquí hay que llegar mentiroso embustero ese es el único de resto nadie más esté quien esté pero bueno entonces vamos vamos entonces si no tenemos respuesta para eso confiamos en que siempre siempre estás acompañado de tus maestros y tu abuelito todos tenemos y tu abuelito que estaba ahí así es bueno continuamos con preguntas Mati vamos rápido porque hay una cantidad de preguntas ya también en represadas y Verónica Carlos Andrés ya le respondimos las virtuales van a salir perdón las sesiones virtuales las hace Aurelio nos saluda Gustavo Fabián de Argentina sumamente interesante Doménico Leone también le dice Magister terminando mi colega Doménico Leone de México y de Italia con él vamos a hacer el curso Doménico Leone le da todos los datos y se los pone ahí en el chat así es maravilloso Gustavo Fabián nos saluda de Argentina sumamente interesante Verónica desde Chicago María Arbelá nos dice hay teorías que dicen que cada persona planea la experiencia que va a vivir con la hipnosis se puede comprobar esa teoría sí los espíritus somos como niños cuando estoy en kinder yo no elijo nada lo eligen mis padres cuál va a ser el kinder si voy a estudiar por la mañana o por la tarde y en el kinder deciden qué maestra me va a tocar igual sucede en los primeros años de escuela primaria no me permiten decidir nada ni siquiera en qué pupitre me voy a sentar cuando ya estoy en el high school bachillerato en Colombia cuarto bachillerato que sería actualmente como noveno décimo ya hay lo que llaman materias electivas yo ya decido dependiendo si me llaman la atención para estudiar profesionalmente las matemáticas las biológicas o las filosóficas yo ya tengo la opción de elegir dos o tres materias que no eligen otros compañeros míos y que yo ya les recibo en horas diferentes a los otros compañeros ya por lo menos yo decido ya cuando termino el bachillerato ya yo decido qué carrera quiero estudiar y le digo a mis padres en qué universidad y mis padres me dicen no, esa es muy costosa no tengo cómo pagársela entonces ya tengo que entrar a negociar con mis padres pero ya por lo menos medio me permiten participar y ya cuando soy profesional que ya vivo de mis entradas económicas vivo de mi profesión ahora sí tengo plena libertad yo decido qué por grado quiero hacer en qué universidad con qué profesor cuántas horas diarias igual sucede con los espíritus dependiendo de su nivel evolutivo los maestros le permiten participar o no en la elección de su siguiente vida futura pero tranquilo que los maestros sí saben a dónde lo envían porque los maestros saben qué es lo que usted necesita para el siguiente nivel de evolución por eso en este momento estamos viviendo todos este proceso aquí en este plano terrenal Carlos Andrés López Velasco se muere de la risa y dice muy bueno lo de no formificar Elizabeth Kenti Altíguez Aire dice lindo Aurelio un abrazo de luz para todos los seres que estamos despertando Cuquita Torres imagen de todos imagínense todos los pecados que cometió el cura Dina Jaja hola besos y abrazos todos los del chat mi cariño a mi querido Aurelio nos dice Dina y Solange Dager también tiene una pregunta ¿la tienes Mati ahí? sí señor hace años que lo sigo ay ella está en Argentina ella dice hace años que lo sigo quiero hacer lo mismo que tú ya hice su curso y aquí estoy aprendiendo gracias me identifico mucho con usted ya que comencé mi camino espiritual leyendo los libros de Brian Ways apareció el libro por casualidad y me apasioné me gustaría algún día conocerlo un beso enorme a los tres muchas gracias gracias por estar ella dijo que enorme entonces tiene que ser así como es enorme vamos a poner a Aurelio para que pueda ver Solange donde va a poner el beso que 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 repita el beso es que ese beso me dejó sordo un buen tico me acaban de enviar un beso enorme ay que beso tan doloroso no se me pegaba me quedó pegado y si ve la foto de Solange yo creo que se le queda otro ratito no me quedó hasta la cicatriz mire es hermosa esta mujer siquiera no tenía pinta labios porque no me ha marcado Eva Medina Chávez doctor Aurelio los saludos del Perú yo cuando era más joven todas las noches cuando yo me quedaba dormida pues de repente me venía en lugares hermosos paisajes maravillosos con mucha vegetación y sabía que estaba en mi cama durmiendo pero al mismo tiempo sabía que estaba ahí y empezaba a través de esos lindos paisajes y empezaba a través de esos lindos paisajes quisiera saber si mi espíritu salía de mi cuerpo o solamente era mi mente a la edad que tengo ahora me sucede muy esporádicamente especulación estabas entrando en un estado modificado de conciencia un estado intermedio entre vigilia y sueño entonces perfectamente allí puede ocurrir cantidad de cosas conexión con supuestamente canales espirituales conexión con tu mente creativa que es capaz de armarte películas total que no te respondo porque eso se presta para especular toda la noche exactamente pero según eso dice Carlos Andrés López Velasco nos dice pero según eso sobre los karmas colectivos se refiere se puede cortar cadenas y ayudar a los demás familiares a transmutar dicho karma o no mira yo tenía unos primitos que íbamos a la misma escuela el mismo curso pero mis primitos serán falta de esa inteligencia que yo tengo mucha y entonces yo les dije tranquilos yo sé que tenemos que estudiar colectivamente es un karma colectivo que tenemos pero tranquilos que yo les corto eso yo estudio por ustedes yo hago las tareas por ustedes no se puede yo puedo ir con los primitos a la escuela puedo irme por el camino con ellos para la casa pero a la hora de las tareas las tienen que hacer ellos exactamente uno no se puede poner de metiche a resolverle el asunto al otro cada quien debe resolver sus propios asuntos quien se mete a redentor decía mi abuelo puede terminar crucificado eso le iba a decir yo si no pregúntale a Jesucristo como le fue haciendo esa tareita hay una pregunta que hace Domenico Leone quien sabe Domenico porque no sabrá es que mis colegas me están poniendo cascaritas hoy lo mismo estaba haciendo Pepe que es bien buen colega buen hipnotizador buen terapista así es Domenico pregunta Aurelio existe algún peligro con las terapias a distancia ninguno se puede ir la señal se puede ir la luz eléctrica dos horas y cuando regrese la luz se vuelve a hacer la conexión por sky o por zoom por lo que sea y la persona conecta donde iba hasta ahora no hay ningún peligro porque la persona no está dormida ni está drogada está en un estado de meditación conducida de meditación guiada eso es y que le puede suceder a una persona de meditación si se va la luz despierta solita nos explicaba usted la vez pasada si ella se queda ahí en los cinco minutos siguientes o diez se puede despertar tranquilamente es que despierta todavía sigue en un término metafórico porque en realidad no es que despierte sino que se da cuenta que llevo mucho rato sin escucharme porque será que no escucha Aurelio y abre los ojos y ve que es que ya no hay señal en el celular que se descargó y entonces trae rápido el cargador y vuelve y llama Aurelio ya estoy aquí otra vez ah bueno cierra los ojos respira profundo y sigue donde ibas en algunas terapias pueden ver que yo he hecho eso de las que estoy compartiendo en youtube miren que yo puse se interrumpió la señal para que se den cuenta que no pasa nada muy bien hay tenía una pregunta Aurelio el tema de los sismos por ejemplo si hay un sismo en ese momento la persona es consciente de que tiembla o no tiembla me tocó una sesión con un sismo aquí me llen y me tocó una conferencia también con un sismo esas que yo dicto y hago hipnosis la primera estoy en mi oficina cuando yo hacía esto por apostolado en la loma Alejandría que Medellín que es la milla de oro de Medellín ahí teníamos en la casa de mi mamá y atendíamos y también en las oficinas que era al frente yo tenía una persona y empezó a temblar abren los ojos cuál corre más para afuera los dos corrimos para afuera yo también salgo volada y la otra estoy dictando esta conferencia en la universidad pontificia bolivariana de Medellín cerca de la casa de Mónica Uribe en el auditorio y está eso lleno de gente y estoy hablando de todo esto oiga la única vez que me ha tocado un terremoto bravo en Medellín empieza terremoto yo al principio me hice como el valiente con un amigo mío ingeniero Felipe Luaisa que ese sí no se inmutó yo miraba a Felipe y lo veía tan tranquilo que también pero cuando yo vi que se rompieron unos vidrios de la ventana y cayeron ahí sí para afuera y salgo yo al estacionamiento y esos carros primera vez que me toca eso los carros saltaban así porque el movimiento estelúrico era en este sentido de las ondas era así los autos rebotaban sí me tocó terminó el temblor es el terremoto y volvimos a entrar otra vez al auditorio y yo no recuerdo si seguí o ya paramos ahí para que las personas empezaran a llamar a sus familiares creo que interrumpimos cerramos ya la sección bueno Celia Madrid nos dice qué gusto verlo don Aurelio y Cuquita pregunta si cómo identificar si tienes un karma colectivo en tu familia qué importa si es colectivo o es individual qué importa si la gripa la tenemos todos o la tengo yo solamente tengo que tomar el antrigripal y y si yo quiero sanarme pues sé que me voy 10 días para un hotel o 10 días para donde de una familiar porque si sigo ahí donde mis familiares están con gripa y no quieren tomar el antrigripal pues de mí depende tomar la decisión entonces eso de que si interesa saber o no saber no yo trato de sanar lo que a mí me afecta perfecto Martín tenemos más preguntas y comentarios es un placer don Aurelio escucharlo Suyapa Ochoa saludos saludos querido maestro Carlos Andrés López no espere espere un momentico espere Suyapa otra colega excelente espectacular de Napa California hace la hipnosis súper bien pensé que Suyapa me iba por otra cascarita no mucha gente en California que sigue el tema de la hipnosis introspectiva Carlos Andrés López nos dice que está tomando CDs excelente y da gracias Suyapa aquí está saludos desde Napa California todavía no ha mandado la carita Marta es un placer escucharlo en Sinaloa México Pam es cool hola soy de México saludo para problemas de espalda dolores que siempre relaciono con el estrés tendrá que ver las emociones o como dice usted es algo de salud emociones muchos muchos de los dolores incluyendo la famosa fibromialgia tienen raíces emocionales Aurelio y una fibromialgia para la medicina que para la medicina convencional no tiene cura solo paliativos anestésicos Aurelio y para la psicología utilizando la hipnosis magia una sola sesión y generalmente desaparece la fibromialgia bueno dice la técnica de hipnosis aureliana una de las mejores así y Edith Guevara nos así soy de ella no soy yo es ella Edith Guevara nos dice hola desde Nueva York seguimos Mati María José psicóloga María José Uruguay Uruguay hola Aurelio gusto verte nuevamente otra colega excelente que no me pongan cascaritas porque ya es hipnosis mejor que yo que pongan cascaritas rico que pongan cascaritas claro maravillosas las cascaritas porque así aprendemos más Marta Inés Gutiérrez hola Jorge llegué tarde Marta Inés Gutiérrez que lo importante pero me encanta el programa Solange Dajer genio Marta Inés Gutiérrez Solange aquí parte de la escuela del beso grandote enorme acuerdos Diego Enrique silencio Miguel Vasconi saludos Diego Enrique se ríe Carlos Andrés López nos manda manito Nin Fernández con carita de sorpresa seguimos por acaso Solange Dajer dice pregunta puede ser que un espíritu obsesor sea enviado por otra persona que no te quiere mediante por ejemplo la llamada magia negra y que el espíritu no sepa que está ahí no porque está ahí porque está ahí perdón pero sabe que lo enviaron o sabe que tiene que hacerle daño es decir le puede mandar a uno espíritus malos no mira primero retiremos la palabra espíritu pongamos seres encarnados como yo como ustedes oiga le doy 20 pesos y va y toque ese timbre que está allá toque el timbre tome estos 20 pesos pero el niño por 20 pesos compra un helado va y toque el timbre y sale una persona toda enojada ¿a usted qué? o no ahí me dijeron que toca el timbre y lo toqué ¿a usted quién lo mandó? no yo no lo conozco contemos un caso que me lo contó mi abuelo alguien tenía mucha hambre pero no tenía plata ¿cómo entro yo a este restaurante a comer gratis? y se las ingenió y vio un niño ahí que estaba comitiendo limosna pero bien vestidito y le digo niño ¿usted quiere comer? sí señor claro que sí venga entremos a este restaurante a comer ¿qué quiere pedir? pida tranquilo hijo mío pida lo que quiera y decía hijo mío y todo ¿y usted señor qué va a comer? ah no ahí me trae pescado mira el favor filete al término medio el señor terminó rápido y se levanta y dice duro para que todos se hagan y coma tranquilo hasta que termine yo me voy que tengo que ir a hacer una vuelta y se va pasa el tiempo pasa el tiempo y nadie que llega a pagar la cuenta y el niño ahí y le dice el mesero oiga niño y su papá ¿dónde está? ¿su papá? ¿cuál papá? ese es un señor que me dijo si yo quería comer y yo le dije sí pues bien eso de los espíritus que uno envía similar es que ¿qué es el espíritu? es la continuación de ese ser vivo que furió hace un año hace dos años hace diez pero él sigue con las mismas tendencias de mentira de sexo o de santidad ¿o de qué? es el mismo entonces si hay personas que se prestan para ir a cometer un homicidio que se prestan para ir a decir una mentira que se prestan para hacer un fraude que se prestan a nivel espiritual ocurre lo mismo todavía no han terminado su nivel evolutivo entonces eso sería la magia espíritus que logran inducir a otros a que hagan el mal a otros ¿y cómo se trabaja eso? y a través del hipnosis se trabaja igual yo le digo ¿cuánto llevas con él? ¿un año? y te enviaron sí, me enviaron usted es tan bobo todo un espíritu que pudiera estar ya en la luz trascendiendo no hermano se perdona usted por haber sido tan tonto perdona usted yo logro convencerte que se perdone ahora sí le pide perdón ahora sí le pide perdón a esta persona para haberla perturbado tanto tiempo pídale perdón perdona al que lo envió es que el bobo fue usted usted fue el tonto el otro dijo que si usted aceptaba y usted fue el que aceptó entonces lo perdona sí bueno ahora sí vaya para la luz trascienda o sea que yo los trato igual sea de magia de no magia enviados o no enviados el tratamiento es el mismo y el tratamiento me llama la atención Aurelio que usted habla de perdón siempre sí es que el perdón yo pudiera cantidad contar cantidad de casos que parecen magia sanados por el perdón pero ese no es el tema de esta charla hoy es muy universal muy genérica más bien para dejar la curiosidad y ya luego consultar en mis videos o leer el libro que está gratis en el sitio aurelomejia.com es un libro en más de 400 páginas donde yo explico todo entonces sí el perdón logra maravillas así como el odio que es lo contrario el perdón también logra maravillas pero para enfermar para dejar paralítico o para perder la voz o para perder el oído es un veneno psicológico que muchas personas que muchas personas toman con la falsa ilusión de que el que se va a enfermar es al que tienen dirigido el odio no se perdona es el que lo tiene es el enfermo el que lo tiene y el que lo tiene el que tiene que perdonar así es bueno Martínez Gutiérrez esa es la mona ella un saludo grande allá en la Florida de Miami Sonida Islas nos dice que los karmas son reales totalmente y que es historia tan fascinante y más adelante nos dice no tiene que volver a invitar a Aurelio porque está increíble o sea la gente dice les pido que inviten de nuevo Aurelio es un encanto una caja de música es delicioso escucharlo mona le vamos a extender la invitación y con que le acepte nosotros felices también Ni Fernández dice increíbles cuántas experiencias cuánto trabajo y Carlos Andrés López está fascinado también dice es un personaje Aurelio hay pregunta hay comentario de Fernando G. Amati ¿cierto? sí señor dice yo ya me rendí quería saber de sueños y sensaciones es de es de creo vidas pasadas pero no encontré a alguien idóneo para hacerme la regresión y fue que ya usted se murió oiga usted se murió muy joven como así que no encontré y entonces que va a ser esos 38 años que todavía le faltan nada y aquí tiene un personaje maravilloso que puede aprovechar muchos yo pudiera hacer la lista pero me escapa en pronto alguno mejor no la hago pero hay cantidad de colegas en diferentes países que lo hacen excelente nada más hay tres ahí juntos haciendo ese curso que va a ser maravilloso en octubre para que ingresen todos los que estén interesados en comenzar el camino de conocimiento de la hipnosis la hipnosis introspectiva este curso que va a empezar en el mes de octubre hay días ya señalado si si doménico les da los días lo que pasa es que yo estoy haciendo un curso intensivo en el instituto parkinson con el doctor alzheimer alemán como olvidar rápidamente las cosas en pocas lecciones oiga que curso tan espectacular y cada vez más efectivo el instituto parkinson vino directamente a alemania el doctor alzheimer a dar las clases como olvidar rápidamente las cosas ay dios mio bueno continuamente nos dice usted habla de una antia que piensa del libro llamado así cree que tiene mucha verdad o por el contrario mucha fantasía pienso que mucha verdad es que ese libro hay que tener en la mano no lo tengo acá porque lo tengo en mi consultorio y como estoy en pandemia no puedo ir es un libro más grueso que la biblia más páginas la historia del libro de una antia pues no la voy a narrar aquí porque demoraría 10 minutos pero si buscan en internet libro durante van a encontrar cantidad y en todos los idiomas del mundo busquen que idioma lo quieren encontrar en coreano en ruso en chino en japonés o sea que tiene que tener mucha importancia ese libro cuando ha sido traducido a los idiomas del mundo es un libro que es gratuito para las instituciones sin ánimo de lucro gratuito es un libro que habla de todo lo que tiene que ver con la tierra pero el título no es tierra es Urantia ¿por qué Urantia? supuestamente fue dictado por extraterrestres en un lapso de varios años a través de un canal cuyo nombre no se va a saber nunca porque las personas que fueron testigas muchas alrededor de 300 políticos religiosos filósofos dueños de periódicos de allí de Chicago tuvieron que jurar que nunca iban a divulgar el nombre de la persona que actuó como médium para la escritura de ese libro que fue dictado supuestamente por extraterrestres trata de todos los temas que tienen que ver con la tierra astronomía geología psicología trabajo religiones brujerías todo la vida de Jesús la vida de los principales profetas que han pasado por aquí y hay cantidad de grupos en el mundo dedicados a estudiar el libro Urantia página por página párrafo por párrafo químicos abogados física suiza como hay que física suiza a ver expliquemos eso sí porque a mí me regalaron el libro durante hace muchos años me lo regalaron tamila rajinumbova era profesora de física pura de la universidad de antioquia tamila ex soviética de azerbaiyano una eminencia una sabia y lógico imagínese profesora de física pura de la universidad de antioquia y estaba yendo a mis conferencias que yo dictaba cada primer domingo de mes una de ellas la puse hoy en youtube puse los cinco capítulos de toda la conferencia del día no sé si tamila estará ahí porque no miré porque tamila fue a varias de las conferencias iba y ponía cuidado esto del espiritismo los espíritus alan kardec muy interesada y un día le mostré el libro durante tamila miré el libro que me regalaron y ella empezó a mirarlo ese primer capítulo el primero es indigerible para mí no lo entiendo es algo muy elevado para mí oiga cuando camila empieza a leer ese libro se le abren los ojos aurelio lo más espectacular que me has prestado se volvió fanática del libro durante tanto que actualmente dirige uno de los grupos durante para colombia que está aquí en medellín uno de los porque hay muchos solamente en colombia ella dirige el capítulo medellín aurelio y son donde son las conferencias que ella dicta cada mes solamente sobre el libro durante en la universidad pontificia olivariana en la facultad de derecho lleva varios años mes a mes estudiando estudiando capítulo no es que capítulo es mucho página por página el libro durante renglón por renglón lo leen hacen debate público porque la entrada es libre al público hacen debate y hacen debates en internet y hasta ahora no he encontrado que digan wow a mí me gustó sobre todo el capítulo de Jesús los capítulos sobre psicología también sobre magia y eso también porque lo enfocan es desde un punto de vista que a mí me gusta desde el punto que le he visto a Tamila física pura y yo también soy electrónico por lo tanto todo lo que tenga que ver con física me llama la atención pero ya les piqué la curiosidad bájenlo de internet la versión en español no bajen el ruso porque no lo van a entender pero Tamila Tamila me mostró algo interesante Tamila como es la directora del capítulo durante aquí en Medellín y ella reparte libros gratis a instituciones en ánimo de lucro porque se los dan para que haga eso me puso en la mesa tres libros el libro durante en ruso el libro durante en inglés y el libro durante en español y me dijo abre el libro durante en español donde quieras ábrelo yo lo abrí y me dijo tú entiendes inglés abre la misma página en el libro durante en inglés abrí la misma página wow cómo es que hicieron coincidir en la traducción los párrafos para que concordaran con la página del libro me dijo Aurelio ahora yo voy a abrir el ruso pero eso sí tienes que creer en mí porque tú ruso no entiendes lo abrió en la misma página y dice Aurelio aquí estoy leyendo lo mismo que leíste en inglés y lo mismo que leíste en español solamente te pongo ese detalle a colación qué dificultades hacer eso bueno señores yo creo que nos tocó aquí ¿cómo Mati? ay sí sí que al ser idiomas distintos palabras distintas no tendrían por qué coincidir las páginas realmente o sea que hay algo raro algo curioso en el libro durante bueno ya ya estos últimos minutos que les parece hacemos una una ronda de preguntas cortas y rápidas ¿les parece? yo creo George que sí podemos hacerlo quería acá que vi que nos hicieron una pregunta que quisiera que la dirigen a ti y a mí y quisiera traerla antes de despedirnos y de seguir con nosotros preguntas que me parece como chévere si quieres la hacemos no que todavía nos vamos a despedir pero bueno Pepe Vergara además nos la hace Pepe Vergara otra vez ya me cae el gordo Pepe no pero Pepe nos la hace esta vez no es para ti pero esta vez es para nosotros y dice pregunta para los moderadores yo salí de Colombia hace más de 35 años y no existía tanto interés por la evolución de conciencia pero estoy sorprendido de saber que muchas personas colombianas con las que he hablado ya están en un nivel alto de conciencia muy alto ¿se deberá eso al sufrimiento pasado por los colombianos durante los últimos años 50 años gracias desde California esa es la pregunta que nos hace George ¿tú qué le dirías? no, no arranca tú arranca tú yo creería que sí que es parte del proceso que tenía que vivir Colombia tuvimos una una época muy difícil seguimos digamos como en crisis pero superándonos mucho y yo creo que hemos empezado a abrir los ojos y a ver desde otra mirada y eso hace también o nos facilita también el que vamos transformándonos y vamos transformando nuestra nuestra sociedad bueno Pepe como usted me tiró cascaritas hoy yo me voy a desquitar voy a contar algo Pepe Vergara es un excelente es oficial porque ya está de la armada colombiana solamente desde ese detalle un excelente oficial de la naval colombiana de la armada que bien en que hace hipnosis excelente Pepe no mira una cosa rápida Pepe ningún proceso de conciencia ni de despertarse se asemeja a otro ni es igual ni es distinto ni es mayor ni es menor ese que le toca a cada persona y el que le toca a cada grupo social y a cada comunidad de pronto no lo notabas tanto porque estábamos más en un modo de supervivencia en Colombia estábamos en un modo de supervivencia de una guerra de 60 años y ahora de pronto el movimiento ya nos invoca a hacer un cambio de conciencia a nivel global y en eso estamos en eso estamos pero había mucha gente trabajando si no mira un Aurelio en este momento tantos años trabajando en esto y hay muchas personas que han trabajado en el tema espiritual y va Pepe lo que creo yo es que ahora cuéntame cuéntame va Pepe usted le está tirando cascarita a ellos pues voy a dar otro detalle suyo Pepe además de ser un excelente oficial de la Armada colombiana ya retirado es un excelente seguidor de Allan Kardec el codificador del espiritismo se sabe los libros de Allan Kardec al derecho y al revés nos está probando por aquí para que nos hables entonces también oiga Pepe queda invitado para la próxima claro y también tenemos a tus dos colegas también para que vengan a hablarnos y cuenten cómo hacer ese curso y nos cuenten entre los tres de pronto cómo hacer ese curso para octubre para que la gente se anime y sepan más o menos de qué se va a tratar ¿les parece? pues de una vez comprometanlo de una vez para que lo entrevisten a él que lo hace muy bien ya están comprometidos ya están comprometidos aquí esperamos verlos pronto porque vamos a terminar la charla ahorita y después de esto ustedes y nosotros acordamos porque de octubre queremos estar muchos en esa capacitación entonces vamos a ir rápido Celia Madris dice que ¿cuándo vuelves a Napa, California? Ay, cuando la señora Corona nos dé permiso porque Napa lo tengo aquí en el corazón por uno por Suyapa dos por Luis Ochoa el esposo excelente espectacular es un honor para mí tenerlo como amigo tres porque a Suyapa la quieren muchísimo allí en uno de los viñedos y me han llevado al viñedo por dentro ahí en el subterráneo me han hecho un recorrido que no se lo hacen a las personas del público de la calle me lo hicieron por tratarse de Suyapa total que podría contar muchas cosas de Napa que añoro volver otra vez a visitar ese es uno de los lugares que yo quiero conocer bueno Pepe dice que me mucho gusto en oírlo Irma Barrera dice saludos desde Nayarit México perfecto siempre me tiene fascinado dice perfecto de la cruz su inteligencia de cómo dirigir la creatividad ese viaje mágico de cada paciente Jorge Iván Alejal dice felicitaciones doctor Aurelio muy claras sus respuestas Martínez Gutiérrez nos dice por medio de la hipnosis puede uno hablar con un ser especial puede entrar en el campo de la especulación puede entrar en el campo de la imaginación cuando dice un ser especial me refiero a un niño por ejemplo con síndrome de Down especial un ser especial debe ser una persona querida una persona que haya fallecido no sé digo yo podría caer en el campo del anhelo de la inconsciencia de esa persona y ella pensar que sí pero si el resultado es bueno qué importa saber si fue o no fue si el agua calmó tu sed qué importa saber de qué pozo la tomaron qué importa saber de dónde vino esa enseñanza que a ti te va a servir para prosperar en la vida eso es lo importante bueno Solash está totalmente fan tuya genio me hace reír mucho Rosalba Pérez Cardona muy buen expositor súper ameno todos los días aprendemos más y más gracias doctor Aurelio gracias Matilde y Jorge F. Vergara nos preguntó lo que hizo Mati ahorita saludos doctor Aurelio dice Norma desde Chiapas Norma Talía Montes ojalá tenga el gusto de volver a verlo bendiciones Chiapas Cañón del Sumidero espectacular Palenque la tumba de Pacal hay mucho Emma Medina Chávez hay muchos hay muchos hay muchos en Chiapas que están interesados en él más que sí la iglesia San Cristóbal de las Casas una iglesia indígena muy bonita allí muy antigua estamos viajados usted tiene más millas que quién sabe más millas que Avianca exactamente quise decir que empezaba a volar en esos paisajes bueno Emma ya nos diste ya te dimos la respuesta Luis Món la visita de México sigue en pie claro que sigue en pie no es sino que Doña Corona nos dé permiso que abran los aeropuertos porque lo estemos cerrados y nos vamos para México rapidito bueno hay una pregunta de Solán que no sé si la podemos contestar brevemente o la dejamos para la próxima invitación y nos dice nos podría explicar el método de inducción con el punto en la mano es efectivo se lo explico de una vez cuéntame el trance hipnótico se alcanza cuando uno logra desorientar de alguna manera al sujeto cuando lo logra distraer para que no analice conscientemente las cosas un ejemplo el embaucador el ladrón le dice mire el pajarito mire el pajarito mire el pajarito y mientras la persona está mirando el pajarito él con la otra mano le está sacando el reloj del bolsillo o le está cogiendo otra cosa de otro sitio en eso se basa la hipnosis en distraer al consciente para acceder a la parte no consciente entonces uno de los métodos es el péndulo a ver pues improvisemos un péndulo aquí por estar mirando esa bolita ya no estoy pensando no estoy analizando porque no quiero perder de vista la bolita si además el hipnoterapeuta me va moviendo ese péndulo hacia arriba a medida que lo bambolea yo me veo forzado a girar hacia arriba el globo ocular entonces se me cansa la vista se produce parpadeo pero es un proceso natural cansancio visual parpadeo y el hipnotista se aprovecha de eso que es natural para reforzarme el desconcierto me dice y ahora tus párpados se van poniendo pesados y va aumentando el parpadeo claro eso fue lo que él vio pero como yo ya no analizo si él me lo está diciendo antes o después del fenómeno que yo estoy sintiendo porque ya estoy desorientado pienso que es por poder de las palabras que él está diciendo y efectivamente mis párpados empiezan a parpadear ya con más frecuencia y ahora se están cerrando claro es lo que él está viendo pero se están cerrando porque yo a nivel natural de respuesta orgánica lo cierro y más que él me va subiendo esto listo un método que fue de los clásicos y se utiliza todavía en cine para dar idea de la hipnosis pero eso es de cine eso ya no es necesario yo recurrí al otro dibujemos el punto dibujo un punto ahí lo dibujé pero observa unos detalles donde dibujé el punto lo dibujé en la palma de mi mano donde está la línea de doblez donde está la arruga si alcanzan a ver o no ahí donde está la arruga dibujé el punto entonces yo le digo a ese niño ahora vas a mirar el punto de mi mano pero se lo muestro con la mano abierta que lo vea bien ahora sigue el punto de mi mano y le empieza a mover la mano o sea o sea que ya él tiene dificultad en enfocar porque tiene que estar haciendo así con el globo ocular si además de que se lo muevo en círculo se lo alejo y se lo acerco el sistema automático de enfoque del ojo tiene que trabajar para enfocar entonces se empieza a producir cansancio fatiga visual y si a eso le combino que a medida que le muevo la mano se la acerco se la alejo la voy cerrando lentamente lentamente que no perciba que se la estoy cerrando va a llegar el momento en que el punto desaparece ya no lo ve pero desapareció porque se ocultó en la arruga no fue ningún acto de magia no fue ningún poder del hipnotista del hipnotizador y cuando se combina todo eso funciona lo utilizo mucho pero lo utilizaba con los niños ya vi que tampoco es necesario utilizarlo ya utilizo otros más rápidos yo he ido cambiando métodos a medida que voy encontrando otros más eficientes pero lo tengo en el arsenal en las herramientas por si acaso uno de los métodos no me funcionó entonces utilizo este ok bueno entonces yo creo que vamos a tener que hacer lamentablemente el receso por hoy vamos a quedar con algunas preguntas los invitamos porque ya estamos aquí doménico leones nos dejó mayor información para el curso de hipnosis introspectiva donde pueden contactar hay muchas personas que están diciendo ya escribiendo yo quiero estar en el curso yo quiero estar en el curso pues señores que no se queden palabras vayan por los datos ingresen ya también pueden ir directamente a www.aureliomejia.com y nos vamos a comprometer que los vamos a invitar tanto a doménico como a ¿cómo se llama el otro? Pepe Pekada Pepe es otro pero no va para el curso para el curso es Jader Núñez Pepe es un colega excelente de Estados Unidos ya le dije oficial de la armada y kardecista Alan Kardec espiritismo bueno expliquemos algo del curso no se trata de un curso común y corriente que se dictó el curso y ya nos despegamos de los que asistieron al curso no nosotros seguimos todavía 4 o 5 años después todavía enviando la información actualizada sin costo 4 o 5 años después todavía resolviéndoles dudas 4 o 5 años después donde están en grupos de compartir entre ellos mismos grupos de la graduación tal la graduación del año tal y entre todos ellos comparten y tienen grupos WhatsApp o Facebook y yo les voy poniendo las últimas cosas que vamos encontrando sobre hipnosis o sea que siguen recibiendo todavía el curso 3 o 4 años después por el mismo precio es un curso de 4 o 5 años donde va a ser una forma intensiva durante los primeros meses que van a tener el curso y luego van a continuar con un acompañamiento tutoría información etcétera 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 invitar a Pepe porque Pepe tiene mucha información es un colombiano vive fuera del país y con Pepe también nos vamos a poder sentar a hablar de no solamente de Alan Kardec de su experiencia con el tema de los espíritus que nos ayude con la codificación y podamos entonces también tener a Pepe vinculados ya nos tocó cacería de brujas con Pepe también ya Pepe tiene muchas anécdotas Pepe para contar esto como siempre Aurelio ha sido maravilloso este diálogo nos encanta a nosotros les encantan nuestros seguidores a nuestros amigos que nos siguen en el canal origen a esta comunidad que está digamos que sedienta con ganas de mucha información que gracias a todos los invitados que hemos invitado que hemos traído aquí al canal origen han podido acceder a esa información vamos a quedar otra vez comprometidos yo nuevamente no yo me despido porque a mí también se me había perdido la bicicleta y ya me acordé donde la dejé Aurelio muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí seguiremos pendientes recuerden pasarse por www.canalorigen.com seguir nuestras redes estamos como canal origen o como origen canal nos encuentran las dos maneras llegamos nos vemos en la próxima síganos ahí acuérdense corazoncitos ir a visitar a Aurelio Mejía en YouTube y por acá seguiremos trayéndoles información listo descarguen el libro son 450 páginas de sabiduría conocimiento y experiencia descarguen ese libro ya un abrazo grande un beso enorme y que la vida sea buena con todos ustedes adiós chao 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 chico chao chao Gracias por ver el video.